Tenemos que hablar de Pablo Dazán porque él hace parte de la nueva generación de artistas colombianos de gran proyección. Pablo está promocionando el lanzamiento simultáneo, no de uno, sino de dos nuevos sencillos, loco y pregúntale. Los videoclips fueron grabados en Buenos Aires y en uno de ellos hay participación de la actriz Juliana Velázquez y el youtuber Juan Esteban Jaramillo. En Bogotá, nuestro gran y extrañado periodista Dani Correa habló con el Vean. Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes, gracias por la invitación. Este nuevo trabajo son dos canciones opuestas, pero que siguen siendo parte de lo que yo soy como cantante y como artista. La primera canción se llama Pregúntale, es una canción romántica que viene muy de la mano, con lo que yo ya he hecho todo este tiempo. Y Loco, que es una propuesta nueva, que es una canción de amor y una canción un poquito más arriesgada, con toques urbanos y de trap y cosas por ahí interesantes. En estas nuevas canciones, tanto en Pregúntale como en Loco, hay muchísimo talento involucrado. La produjo un productor mexicano que se llama Alan Saucedo, tiene Grammys, ahorita lo acaban de nominar a cuatro Grammys más. Es un duro, lo admiro muchísimo, es un gran amigo. Y tiene músicos de todas partes, o sea, en verdad, estas canciones son como una colección de muchos talentos, por eso suenan como suenan. Pregúntale, ¿por qué prefieres ser tu amigo si podrías ser dueño de tus besos? Bueno, las dos canciones salieron inicialmente con un lyric video. En el lyric video de Loco contamos con la presencia de Juan Están Jaramillo, que es un youtuber muy conocido y un amigo de Quiero Mucho. Y de Juliana Velázquez, que es una gran cantante colombiana, actriz, mejor dicho de todo. Y ellos fueron los actores de este video. Después salió el video oficial. El video oficial lo rodamos en Buenos Aires, Argentina. El de Loco y el de Preguntar. Los dos videos ya están disponibles en mi canal de YouTube, entonces los invito para que lo busquen como Pablo Dazán Oficial. Y son videos muy chéveres que cuentan la historia de la canción, que son súper divertidos. Bueno, el de Preguntar no están divertidos, es una tragedia terrible, pero el de Loco es súper divertido. Y los invito para que lo vean y lo den. Bueno, estamos trabajando sin parar. En lo que queda del año la idea es tocar mucho, hacer muchos conciertos. Voy a estar tocando en un festival grandísimo, ya les contaré por mis redes sociales. Tenemos un concierto de beneficencia el 30 de octubre en el Teatro Belarte para que no se lo vayan a perder. Y sobre todo seguir trabajando en el disco. Ya hay siete canciones que tenemos terminadas. Y vamos, yo pienso irme en enero otra vez para México y grabar unas cinco canciones más sin tener el primer disco. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Pablo Dazán. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Tenemos Que Hablar. Gracias por la invitación. Los invito a seguirme en mis redes sociales como arroba Pablo Dazán. Ahí los espero y escuchen mis nuevas canciones. Pregúntele y luego. Chao, chao. Me vuelves loco, caigo poco a poco, por ti me equivoco y no me siento. Me vuelves loco, caigo poco a poco, por ti me equivoco y no me siento.